Sí, gracias. Buenas tardes. Es el momento de actualizar las principales informaciones de la zona norte de la República Dominicana en el siguiente resumen. Como sardinas enlatadas y en condiciones infrahumanas se encuentran al menos seis mujeres que guardan prisión preventiva en una carcelita del destacamento policial del municipio de Cayetano Hermosén, provincia de España. Las reclusas describen el estado de hacinamiento en que están siendo sometidas. Queramos que el Ministerio Público nos ayude ahí a ver qué hagan. Hay cuatro niños también que lo que quiere es irse para su casa porque María no la quiere presa ni nadie, yo no sé. De su lado, Juan Comprés, coordinador del Grupo Popular Los Peregrinos, solicitó al Procurador General de la República buscarle solución a este problema. Le resuelve la situación a cinco o seis damas que están detenidas en la cárcel de Guanábado, cumpliendo ya una condena que fue puesta o medida de cohesión puesta por un juez de intrusión. No es justo que hagan damas aquí presa con tres meses, siete y ocho meses en un cuarto donde no hay la higiene adecuada para estar detenida en un lugar así. Un bombero resultó con lesiones leves tras accidentarse el camión bomba que se dirigía a apagar un fuego originado en la avenida Libertad de San Francisco de Macorís. El camión se estrelló contra la barandilla de un puente. Solo un bombero resultó con lesiones que tuvo que ser atendido por una unidad médica del Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís. El aspirante a la presidencia de la República, Carlos Amarante Varev, anunció que procederá a retirar las payas que promueven sus aspiraciones para dar cumplimiento a una disposición de la Junta Central Electoral que prohíbe la promoción política en los espacios públicos. Pero sin embargo, estas permanecen en distintos puntos de la autopista Duarte, Ramón Cáceres, Joaquín Baleguer y otras ciudades de la zona norte. Solo Francisco Domínguez Brito ha cumplido con la disposición de la Junta Central Electoral. En calles, avenidas y autopista del Cibao se pueden apreciar otros aspirantes a cargos municipales y congresionales con sus vallas publicitarias. Así está el Cibao. Ahora paso contigo al estudio. Buenas tardes.